La primera salida del Gallego aquí en Zambrano de Bolívar, la primera salida del previo, un previo de los carnavales del Gallego Hey Diego Lucho, cuéntame, para ti que es el Gallego El Gallego es una tradición casi en todos los años, aquí estaba con los padres corriendo por toda esa baile y tal El Gallego es chacho A orillas del majestuoso Imponente río Magdalena Esta Zambrano Bolívar Orgullo de sus liberas Cuna de compositores Pueblito de mis amores Por tus calles se pasea La belleza de tus mujeres Es el 20 de enero La fiesta de tu patrono Y todo el mundo se espera Tu fiesta se engorraje Es el 20 de enero Es el 20 de enero La fiesta de tu patrono Y todo el mundo se espera Tu fiesta se engorraje Regresan tus hijos y los aquellos viejos amigos Para decirte de nuevo Mara de suerte de nuevo Zambrano no te olvidamos Quiero con este canto Quiero con este canto Expresarte mi gratitud Por haber nacido en tu suelo En mi corazón Es el 20 de enero La fiesta de tu patrono Y todo el mundo se espera Tu fiesta se engorraje Es el 20 de enero La fiesta de tu patrono Y todo el mundo se espera Tu fiesta se engorraje Regresan tus hijos y los Aquellos viejos amigos Para decirte de nuevo Zambrano no te olvidamos Quiero con este canto Expresarte mi gratitud Por haber nacido en tu suelo En mi corazón está tú Es el 20 de enero La fiesta de tu patrono